Muy buenos días a todos nuestros compatriotas que nos ven por el canal del Jurado Nacional de Elecciones, las redes institucionales y por la frecuencia de nuestros 23 canales aliados. Hoy tenemos un programa especial porque estamos de aniversario. Así es, Kersti, muy buenos días. Estamos cumpliendo seis años como canal institucional y como todo el equipo que trabajamos para sacar adelante el canal, nos sentimos contentos y comprometidos a seguir llevándoles la información y darles como siempre lo mejor de nosotros a través de nuestro trabajo. Antes de comenzar el programa, vamos a ver primero nuestros titulares. Canal del JNE cumple seis años informando al país sobre el quehacer electoral. Voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones lleva solidaridad a niños de Huaycán por Navidad. JNE inaugura con éxito cuarto encuentro de alcaldesas del Bicentenario 2021. Y en Haciendo Patria, la vida ejemplar del tenor peruano Alejandro Grande. Previos a las fiestas navideñas, voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones llegaron a Huaycán, donde se sumaron a los amigos de la ONG Luz y Liderazgo para compartir con los niños, niñas y madres un momento de sorpresa, sonrisas y mucha unión. Me siento muy feliz porque nos están ayudando todos los niños y cuando nos dan las clases me siento muy feliz porque aprendo más y más cosas. Muy feliz, gracias por dar este pequeño presente que lo ganaré mucho, mucho y que los niños se sientan muy contentos y que estén agradecidos con este pequeño presente. Daphne y Favela, dos niñas de Huaycán, llegaron al compartir navideño muy felices de ser parte de este momento. Ambas recibieron al lado de sus padres sus regalos, libros y disfrutaron del infaltable chocolate y panetón. Así como ellas, cerca de 100 niños en Huaycán, en el distrito de Ate, participaron en el compartir organizado por la ONG Luz y Liderazgo, que realiza programas educativos y forma líderes en esta zona de Lima. Los voluntarios del Jurado Nacional de Elecciones se sumaron a esta iniciativa desde muy temprano. Se subieron al bus con todas las ganas de llevar una sonrisa a los más pequeños, quienes en estas fechas esperan recibir un regalo de Navidad. Acondicionaron el lugar a donde llegarían instalando mesas para el recojo de juegos, libros, un árbol navideño con mensajes de unión. Los niños, niñas y papis iban llegando al lugar muy animados. Nos encontramos en Huaycán, donde el voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones ha llegado aquí para hacer una labor social en conjunto con una ONG. Como vemos, los voluntarios están aquí entregando a los niños, a los jóvenes también, demás madres de familias del programa de mujeres y programa de niños de Huaycán, donde ellos van a recibir en este momento regalos, como estamos viendo, regalos de distintas cajas que han sido ya acomodadas en horas de la mañana. Posteriormente van a pasar también a recoger algunos libros que han sido escogidos para los niños, los pequeños. Luego van a pasar por la chocolate, en donde ellos van a recibir su chocolate y su panetón. Tanto los niños, las mamás y también los acompañantes que en este caso se han dado lugar en este sitio, siempre para compartir por fiestas navideñas. Y es una labor que Jurado Nacional de Elecciones viene siendo en conjunto con una ONG aquí en Huaycán. Nelly Cóngora, madre emprendedora de Huaycán, nos contó la felicidad que provoca para ella y sus hijos esta ayuda y en estas fechas. Yo en particular muy feliz y yo creo que además madres de familia, las mujeres, las jóvenes, los padres, los niños sobre todo están felices porque la presencialidad, ese contacto humano que hay entre una sonrisa, una mirada, un gesto, volver a eso de tanto encierro, de casi dos años de encierro, fue muy triste para todos nosotros como para los niños mucho peor. Nelly cuando era pequeña aprendió a valorar los regalos y los momentos en familia. Nos comentó cómo motiva a sus hijos a compartir. Yo también fui niña, les explico, yo también fui niña de la calle que trabajó. A mí no me gustó y yo creo que a esos niños tampoco les gustó, entonces nos toca compartir. Y en este caso la ONG nos está enseñando eso a compartir. Y lo hicieron con mucha emoción la tarjeta, escribieron con mucha emoción también a esos niños que no conocen, pero que necesitan unas palabras de aliento, un regalo motivador y están felices. De igual forma, los niños se reencontraron con sus amigos y maestros en este encuentro navideño. Estoy muy feliz ya que podemos compartir momentos muy bonitos con nuestros amigos, nuestros profesores. Los voluntarios del JNE demostraron que el esfuerzo en conjunto puede lograr grandes cosas. La verdad muy contento, muy alegre de recibir este calor de los niños, de ayudarlos, de apoyarlos. Como ven, cada uno de nosotros los voluntarianos tenemos una función. Por ejemplo, desde empezar ahí a los regalos de chocolate, la entrega de chocolate, panetones, lo va guiando, ahí hay una persona que va guiando sobre el DNI y allá va buscando la persona, el nombre, porque cada niño tiene un regalo, cada niño tiene un pequeño regalo, un recorrido que tiene que hacer. Bueno, en realidad muy contento por venir acá a ayudar y colaborar con esta actividad. Y bueno, lo mejor de todo es ver a niños contentos, niños felices. Está emocionada y contenta, ¿no? Porque hemos hecho un stop a las actividades laborales para poder ayudar y traer un poco de alegría a los niños de Huaycán, a esta zona, que lo necesitan realmente, ¿no? Para nosotros es muy reconfortante. Hoy compartíamos con muchos pequeñitos que viven estas fiestas de Navidad con mucha alegría, mucha emoción y de hecho se trata de eso, la Navidad, ¿no? De compartir, de venir, apoyar y de colaborar. La verdad es que estamos muy contentos aquí de estar colaborando con esta ONG. Asimismo, la ONG Luz y Liderazgo nos comentó la finalidad de realizar esta ayuda social año tras año. La idea es que puedan tener un ratito, que disfruten, que coman su panetonada, que sigan su regalito y que sigan con mucha energía para que el año que viene continúen con los programas. Todos los años hemos realizado una pequeña fiesta con actividades, proyección de video, un montón de actividades, ¿no? Para que ellos puedan tener un espacio para celebrar con su familia. Es una oportunidad para que ellos reciban su regalito. Quizás otros no vayan a tener la oportunidad de recibir algo en Navidad y que lo lleven a casita. El voluntariado, sin duda, nos deja una alegría por haber llegado a Huaycán y demostrar que en estas fiestas lo más importante es la posibilidad de compartir y llevar felicidad a los niños y niñas que esperan con ilusión recibir una feliz Navidad. Feliz Navidad a todas las mujeres solidarias, a las mujeres del ONG Luz y Liderazgo. Feliz Navidad a todos los niños del Perú y del mundo, que la pasen bien con su familia. Feliz Navidad. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, esta semana en el cuarto encuentro de alcaldesas del Bicentenario 2021, un evento que busca fomentar la participación política de las mujeres y donde tuvo una asistencia récord de más de 100 alcaldesas de todo el país. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, reafirmó el compromiso institucional con una democracia paritaria en la que las mujeres puedan ejercer de manera plena sus derechos civiles, sociales y políticos. Es así que durante su participación en el cuarto encuentro de alcaldesas del Bicentenario, señaló que en las elecciones regionales y municipales, sí se aplicará la paridad horizontal y la alternancia. ¿Qué es una conquista histórica de las mujeres por los espacios de igualdad en la participación política? La aplicación de la paridad y alternancia en los procesos electorales ha generado un impacto positivo con el incremento que ya ha sido resaltado por don Persi Medina, pero no solo en las mujeres candidatas, sino en las que hayan sido electas en el ámbito nacional. Asimismo adelantó que en breve el Pleno del JNE emitirá la reglamentación sobre acoso político, con lo cual el organismo electoral cumple con su deber no solo legal, sino moral. Claro que lo va a hacer de acuerdo a sus atribuciones, porque nosotros, como conversamos hace un momento, no tenemos facultad legislativa, sino reglamentaria. Nosotros no podemos legislar, tal vez quisiéramos decir muchas cosas. Un exceso en el ejercicio de competencias no solamente sería inútil, sino además contraproducente. Pero haremos todo lo que sea a nuestro alcance, por convicción. El Cuarto Encuentro de Alcaldesas del Bicentenario busca afianzar las redes de soporte y articulación entre las autoridades, así como visibilizar el acoso político como una de las principales barreras que impide la participación de las mujeres en cargos de representación. Pese a que en el nivel legislativo el número de mujeres congresistas se ha incrementado, la presencia femenina a nivel del Ejecutivo, Gobernadurías y Alcaldías es mínima, pues en los últimos cinco procesos electorales llevados a cabo para la elección de alcaldías provinciales, las mujeres no han superado más del 10% de las candidaturas y en consecuencia apenas el 3% de las alcaldías provinciales se encuentran a cargo de una mujer. El titular del organismo electoral saludó a la presencia de más de un centenar de alcaldesas distritales y provinciales y dijo que este permitirá un intercambio fructífero de experiencias y de aprendizajes en cuanto a la forma de gobernar mejor y manejar más adecuadamente las cuestiones relativas al género. Han pasado seis años desde que salió al aire la primera señal del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos preparado un video donde agradecemos a los que estuvieron antes y los que formamos parte del equipo que día a día saca adelante este canal. Nació como toda obra humana con mucho esfuerzo un 15 de diciembre del 2015. Ese día llegaba a los hogares de todos los peruanos un nuevo canal, JNE TV, el primer canal electoral en América Latina. Hoy es un canal moderno y que llega a más de la mitad del país, gracias a su cobertura propia y las alianzas informativas con 23 televisoras regionales. Bueno, en realidad nos encontramos muy satisfechos por los seis años del canal del Jurado Nacional de Elecciones que se realiza no solamente con mucho esfuerzo, sino que también con este aporte de la institución, de las cabezas de la institución que nos han dado la confianza a todo el equipo, sobre todo el lado humano que es lo más importante, trabajar entre amigos, entre colegas para sacar bien adelante este canal que, como les repito, está hecho para pensados en los televidentes y también al público, a quienes nos debemos. Así que muchas gracias a los trabajadores del canal y a todo el equipo que día a día le pone el punche para sacar adelante en este medio. Muy feliz y muy orgullosa de celebrar un aniversario más de JNE TV, un canal institucional en el que nos encargamos de transmitir información electoral y también de coyuntura con el propósito de informar a la ciudadanía sobre aquellos aspectos que muchas veces no se abordan en otros medios de comunicación. Somos el primer canal electoral en América Latina y definitivamente es todo un placer y un honor para mí trabajar en este medio de comunicación rodeada de muchos profesionales muy valiosos, un gran equipo que día a día realizan la programación y la elaboración de diferentes productos audiovisuales que se transmiten a través del canal 516 de Movistar TV. JNE TV es el único canal electoral en toda Latinoamérica que hoy está cumpliendo 6 años. Somos un equipo comprometido que cada año renueva su contenido, sus programas para informar de manera veraz y con la transparencia que nos caracteriza a todos los peruanos. JNE TV cuenta con programas de calidad que orienta a los ciudadanos y cumple una labor educativa, pero al comienzo el entusiasmo y compromiso fue el motor para sacarlo adelante. Me siento contento de que un proyecto hace 6 años atrás queríamos que se visualice y eso era el canal JNE TV. Y qué alegría que ahora tenga 6 años y esté cumpliendo. Y mira, hemos crecido con buenos profesionales y me siento contento de ser parte de ellos. Entonces tenemos buenos proyectos para el año que viene gracias al apoyo de esta gestión y tenemos también equipos de nueva tecnología que estamos adquiriendo. Son 6 años informando, cubriendo las audiencias públicas, debates electorales, procesos electorales, produciendo programas y también dando espacio a diversas instituciones del Estado para que a través de nuestra señal puedan difundir sus objetivos en pro de la ciudadanía. Queridos amigos de Jurado Nacional de Elecciones Televisión, Quiero dirigirme a ustedes para felicitarlos por estos 6 años trabajando de manera ininterrumpida por el fortalecimiento de la democracia y brindando información de primera en mano respecto de las actividades electorales de todos los organismos electorales. Mi agradecimiento eterno para cada uno de ustedes, sonidistas, gente de cámara, para iluminotécnicos, conductores, con quienes he tenido el privilegio de compartir y que siempre le han abierto la puerta a la OMP para poder entregar información veraz, certera, necesaria para la ciudadanía. En larga vida a Jurado Nacional de Elecciones TV. Un saludo cordial y muchas felicidades a JNE TV, el canal del Jurado Nacional de Elecciones que cumple 6 años. Son 6 años en los cuales vienen transmitiendo información para toda la ciudadanía a fin de que estén enterados en qué estamos haciendo los organismos electorales. Sin duda, ustedes son también formadores de ciudadanía, formadores de democracia y de participación constante. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Reciban un fuerte abrazo desde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Quiero expresar desde el Ministerio de Salud un saludo a los integrantes del canal del Jurado Nacional de Elecciones, a los periodistas, a su plana editorial, porque de verdad a través de este canal contribuyen a hacer de la información un servicio a nuestro pueblo. Servicio que tanto necesitamos para poder afianzar la democracia. El mayor de los éxitos en este sexto aniversario. Salimos en el canal 516 de Movistar TV, la red del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto por la frecuencia de nuestros canales aliados. Contamos con lo último en tecnología y en transmisión para enlaces en vivo, pero es el elemento humano nuestra mayor fortaleza. Aquí queremos resaltar el apoyo de los canales aliados que nos han permitido crecer juntos y nos han demostrado en más de una oportunidad su invalorable aliento para seguir adelante. Bueno, yo llevo más de 10 años en esta institución laborando. He sido una de las piezas claves para cumplir el sueño de tener un canal institucional, el primero en América Latina en el tema electoral. A través de estos años he visto el crecimiento del canal. Desde un inicio éramos un canal netamente de circuito cerrado que transmitía a las audiencias públicas. Posteriormente ya fuimos creciendo hasta llegar a una señal de cable previo convenio con Movistar TV y ahora transmitimos diversos programas con contenido electoral, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Eso para mí es una satisfacción muy grande de poder ir cumpliendo los sueños de cada gestión que viene. Y también a su vez me ha tocado vivir aquí momentos muy agradables de compartir el día a día con grandes profesionales, grandes personas, quienes me han ayudado en mi crecimiento profesional y a la vez algunos momentos tristes como verlos partir y tener que despedirnos de cada uno de ellos. Pero sé que de donde están yo los llevo muy dentro de mi corazón y mantenemos ese contacto, esa amistad. Y es que es porque aquí en el Jurado Nacional de Elecciones más de tener trabajadores tenemos una familia, una familia que de día a día sumamos todos nuestros esfuerzos para sacar este canal adelante. Bueno, interesante, ¿no? Para mí fue algo gratificante llegar a un canal institucional, sobre todo electoral. Yo vengo de un canal comercial y un programa dominicano. Y acá estoy aprendiendo muchas cosas interesantes, rodeado de buenos profesionales y somos un gran equipo. Hemos empezado de poco pero ahora estamos creciendo cada día, ¿no? Estoy muy contenta de pertenecer a esta gran familia de este máximo organismo electoral. En especial al canal del Jurado Nacional de Elecciones, JNE TV, que cumple seis años. Es el primer y único canal electoral en América Latina que brinda noticias de coyuntura y electorales. ¡Feliz aniversario, canal del Jurado Nacional de Elecciones! ¡Feliz aniversario al canal JNE TV en su sexto año llevando información electoral y de coyuntura a la ciudadanía! Yo me siento muy feliz de formar parte de esta familia, además de formar parte del canal del Jurado Nacional de Elecciones, un canal que esperamos año a año siga creciendo como canal institucional y además el primero en América Latina. ¡Feliz aniversario! Desde Moyo Bamba, en la región San Martín, quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos del Jurado Nacional de Elecciones y felicitarlos por este sexto aniversario cumpliendo su labor de siempre, su labor de impulsar a la ciudadanía hacia una nación más democrática, más justa, en donde además diariamente están trabajando por informarnos sobre las acciones que cumple el ente electoral. Desde Auténtica Televisión celebramos y deseamos mucho más éxitos, mucho más años cumpliendo al servicio del país. Mis más sinceros saludos y felicitaciones a cada uno de ustedes. Éxitos. A pocos días de celebrarse las fiestas navideñas y de fin de año, desde Gaceta Ucayalina Televisión queremos enviarle un afectuoso saludo al programa JNE Noticias del Jurado Nacional de Elecciones en su sexto aniversario difundiendo las noticias electorales del Perú. Desde Salud queremos saludar al canal del Jurado Nacional de Elecciones por estos seis años de aniversario. El próximo 16 de diciembre está cumpliendo y a todos los personales que trabajan en esta institución, principalmente a los reporteros, camarógrafos, editores, productores y directores desde el Seguro Social del Perú, enviamos nuestro exclusivo saludo a todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, principalmente a este canal tan eficiente que llega a todo el Perú a lo largo y ancho de nuestro país. ¡Feliz aniversario! ¡Hola! Soy Juradito y también quiero agradecer a JNE TV por confiar en mi trabajo. Además, uno de mis sueños era conocer a la bella Normita y trabajar juntos. Gracias, Juradito, por el halago. Tú también eres muy simpático. Ahora quiero agradecer a los televidentes por seguirnos. Esperamos continuar creciendo y así pueda ya tener mi club de fans. Un abrazo a toda la familia de JNE TV, quienes trabajamos con mucho corazón y cariño para ustedes. Y el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, dio un saludo a todos los trabajadores del canal del Ente Electoral por nuestro aniversario. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones, por mi intermedio, hace llegar un cálido saludo a todos los integrantes de nuestro canal de televisión que desarrolla una importante labor de difusión. La televisión es el medio más eficaz de comunicación, de transmisión de ideas y de llegada a la colectividad. La del jurado en concreto cumple esa tarea con eficiencia. Esperamos mejorar las condiciones de su labor cotidiana y vamos a ver la forma de extenderla también para que pueda cubrir otros ámbitos trascendentes. La labor del Jurado Nacional de Elecciones para el fortalecimiento de la democracia encuentra en el canal, cuyos componentes laboran incansablemente por el logro de los objetivos institucionales, un pilar muy trascendente. Así que les extiendo a todas y a todos sus integrantes un abrazo fraterno y de congratulación, deseando que sus logros continúen y se incrementen por el bienestar de la democracia en el Perú. ¡Feliz aniversario! Esta mañana hemos invitado al doctor Jorge Valdivia, él es abogado de Secretaría General del JNE. Con él vamos a hablar los principales hitos del cronograma electoral de las elecciones regionales y municipales del 2022. Por eso él nos acompaña esta mañana de forma virtual. Muy buenos días, doctor Valdivia. Buenos días a usted, gracias. Me agradezco por la entrevista. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana y queremos conocer cuáles son esos principales hitos electorales que se aproximan y viendo el cronograma electoral vemos que el 22 de diciembre es una fecha importante porque se da inicio a lo que es el funcionamiento de la Ventanilla Única. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cuál es la función específica de esta plataforma y quiénes pueden hacer uso de ella? Bien, esta plataforma de la Ventanilla Única está referida para el uso electoral de los antecedentes de los candidatos. Por lo tanto, el uso es realizado por las organizaciones políticas para conocer los antecedentes de sus candidatos. Muy bien. En todo caso, ¿la ciudadanía puede acceder a alguna plataforma similar a ella? Bueno, la electoral puede obviamente a través de los registros de condenas o las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, pero lo que es el uso electoral es la Ventanilla Única de los antecedentes de los candidatos. Perfecta la aclaración, doctor Valdivia. Bien, tenemos otra fecha que está próxima, bueno, ya es en enero del próximo año, el 5 de enero. Dice que es el plazo para que un candidato a alcalde o candidato a gobernador se afile a un partido. El tiempo de afiliación dice ser de nueve meses. Entonces le pregunto, ¿se trata de un plazo regular o ha tenido modificaciones? No, este plazo de afiliación está referido a la modificación realizada por la vigencia de la ley 31.357, que incorporó la novena disposición transitoria y el cuarto número de esta novena disposición transitoria es la que regula esto de la afiliación ante el ROV de los candidatos a gobernadores y vicegobernadores y alcaldes. O sea, los que son cabeza de lista. Muy bien. Por otro lado, tenemos otras dos fechas importantes que figuran en el cronograma de las elecciones internas. Está el 15 y 22 de mayo y en estas elecciones internas, bueno, donde se llevan a cabo en las organizaciones políticas de consulto, ¿será que el Jurado Nacional de Elecciones realiza aquí la función de impartir justicia electoral o solamente es la de fiscalización? ¿Sería esencial que usted nos precise cómo va a desempeñar su rol el Jurado Nacional de Elecciones en ese proceso? Bueno, ello está reglamentado, valga la redundancia, en el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones en elecciones internas. Ahí se señala claramente que con relación a lo que es candidaturas, lo que resuelven en primera instancia son los órganos electorales de primera instancia y en segunda y última los órganos electorales centrales de las intervenciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones solamente va a ver temas referidos a anulidades cuantitativas de las elecciones en sí, pero no va a resolver respecto de cuestiones de candidaturas. Entendemos. ¿Y a qué se debe, cuál es la razón de esa especificación en las funciones del jurado en ese proceso de elecciones internas? Bueno, la especificación responde a que esta etapa de elecciones internas corresponde a las mismas organizaciones internas es resolver estas controversias. El Jurado Nacional de Elecciones interviene ya en segunda instancia, ya en las elecciones ordinarias, por darles una denominación, en donde son los jurados electorales especiales los que ven estos cuestionamientos o controversias referidos a las candidaturas. Pero ya en elecciones ordinarias, en las internas está referida a las elecciones políticas. Perfecto, entonces el jurado es la segunda instancia en ese proceso. Por otro lado, doctor Valdivia, tenemos la fecha del 14 de junio, que nos dice que es la fecha límite para que las organizaciones políticas soliciten su inscripción para las elecciones regionales y municipales. Entonces, aquí, ¿a través de qué medio deben hacerlo? ¿Será virtual, presencial, hay un horario específico como límite? ¿Las organizaciones políticas ya están al tanto de este procedimiento? Bueno, con relación a ello, pronto ya se va a publicar el reglamento de inscripción de lista de candidatos para elecciones municipales y el reglamento de inscripción de fórmulas y lista de candidatos para elecciones regionales. Efectivamente, la fecha límite, tal como se muestra en el cronograma electoral, es el 14 de junio y las organizaciones políticas tienen para presentar su lista de candidatos a elecciones municipales y fórmulas y listas de candidatos a elecciones regionales, hasta esa fecha, hasta las 23 y 59 horas de ese día 14 de junio. Bueno, llegado ese momento, este hito y esta hora, la opción para presentar lista de candidatos se va a deshabilitar. Entendemos. Ya bueno, para cerrar la entrevista, nos queda un poco de tiempo y le consulto, tras culminar las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, ¿en qué momento se define si habrá o no segunda vuelta de estas elecciones, ya que el cronograma no precisa una fecha? Sí, no lo precisa, debido a que esta se realiza 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Esto se debe a que si en las circunstancias regionales, en donde no se obtenga el 30% de los votos válidos, o sea, si ninguna organización política obtuvo el 30% de los votos válidos, va a tener que haber una segunda vuelta. Y como esto recién se va a conocer con la proclamación de los cómputos oficiales, recién de ahí correrían los 30 días para señalar una fecha en la que se va a llevar a cabo esta segunda elección regional. Muy bien, doctor Valdivia, muchísimas gracias por los alcances de lo que es este cronograma electoral y hemos tocado algunos puntos esenciales del mismo, del cronograma electoral de estas elecciones del 2 de octubre. Muchísimas gracias, con usted será hasta otra oportunidad. Muy bien, ahora sí nos vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar en JN Regional. Un homenaje a la cultura y tradiciones del Perú es lo que significa el nacimiento peruano en la ciudad del Vaticano que se muestra como símbolo de la Navidad 2021. Alexander Casas, colaborador de JNTV en Roma, nos reportó cómo se vivió la representación del pesebre peruano en la Santa CDDA. Y aquí desde Roma, le mando un saludo muy especial para el Jurado Nacional de Elecciones, quien les habla de su amigo Alexander Casas Carvajal, que ha venido aquí al Vaticano, a la Plaza San Pedro, donde se está presentando en esos momentos, ya va a dar inicio a la programación de lo que es el encendido del árbol. Pero también, algo muy importante, quiero que sepan ustedes, de que aquí en Roma se hace presente nuestro país, trayendo el pesebre de Huancabelica. El tradicional nacimiento representativo de Huancabelica fue bendecido por el Papa Francisco en una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad del Vaticano. Un colaborador de JNTV estuvo con compatriotas que asistieron a la presentación del pesebre peruano. ¿Qué tal? ¿Vieron al Papa? Sí, muy bonito, la verdad. Una sensación muy hermosa, sentirlo, verlo y sentirlo y tocarlo. Algunas personas lo han sentido, pues, ¿no? ¡Guau! Es increíble, la verdad. Y qué bueno que ahora, en este año, Perú se hace presente en este regalo que le da al Vaticano con el pesebre de Huancabelica. Claro, sí, la verdad, muy hermoso. Como te digo, la sensación está tan cerca y a la vez tan lejos del Papa y de arriba Perú, pues, ¿no? Presente hoy, mañana y siempre. Esa es la idea, señores, representar al Perú en lo más grande que hay. ¿Cuántos años aquí en Italia? Diecinueve. ¡Diecinueve años! Pero no parece. Sí, no, 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 porque mi tradición lo conservo. La identidad más que nada. La identidad sobre todo. Asimismo, deleitaron con danzas representativas del Perú. Ese es el coqueteo, la elegancia que tiene nuestra marinera norteña. Y en esta oportunidad, representada por esta preciosura, y también este niño que nos deleitan con nuestra música peruana. ¡Eso! ¡Muy bien, chicos! Es espectacular, señoras y señores, de cómo se puede disfrutar de nuestra música peruana en esta oportunidad aquí, en el Vaticano, con este regalo que se le está haciendo a Roma, con el pesebre de Huancabelica. Cabe destacar que personas del mundo entero tendrán la oportunidad de acercarse al Perú con esta muestra artística, convirtiéndose así en un espacio para que se muestren las tradiciones de los andes peruanos. Bien, y ahora en la entrevista aquí en JN Regional, vamos a conversar con Fidel Almirón Quispesivana, quien es lingüista y además escritor, y con quien vamos a hablar sobre la primera tesis que ha sido presentada en Quechua en una maestría. ¿Qué tal, Fidel? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, contento, feliz, feliz. Fidel, coméntanos por favor, ¿qué te motivó a ti a realizar una tesis? Yo tengo el nombre de la tesis en español, pero sé que es totalmente en quechua, que dice el español en el quechua de la comunidad Orkoma en Cusco. ¿Por qué decidiste realizarla en quechua? Bueno, una necesidad, ¿no?, de difundir el quechua, ¿no?, para que tenga ese valor, ¿no?, ya no valor de alguna manera de un cliché, ¿no?, sino un valor que tenga un valor académico. La verdad, me da gusto que en el Perú, por ejemplo, en los últimos años, han aparecido textos, ¿no?, ya sea poéticos, narrativos en quechua, y también el gusto de haber observado algunas tesis, ¿no?, que se han dado ya en el Perú y también a nivel internacional, ¿no? Hay una tesis doctoral, no recuerdo de qué año, en España, ya presentada en quechua. En Bolivia también se ha dado, una peruana, Antonieta Contamarquina, ha dado su tesis en quechua y español. Y, bueno, en la San Marcos ha sido un acontecimiento en el año 2019, ¿no?, si no me equivoco. Y, bueno, y nosotros aquí presentando desde Arequipa esta tesis que el único fin es revalorar, ¿no? A veces pueden pensar que, bueno, o en todo caso yo escuchaba en los comentarios, leía, escuchaba, decía que... ¿Y para qué sirve? Pues hay que difundir, en todo caso, hay que hacer trabajos en inglés, en francés, en... Cierto, ¿no? Esa es la perspectiva de cada uno. Pero, por ejemplo, mi perspectiva como quechua hablante y perspectiva de otros quechua hablantes, me imagino que es justamente, ¿no?, por ir este camino. Correcto. Si es que nosotros, perdóname, si es que nosotros no hacemos que el quechua crezca, ¿quién lo hará crecer? Bien, como dices, como lo dices, Fidel, es muy importante, pero cuéntame, ahora que lo mencionas, tú eres quechua hablante, ¿cómo aprendiste el quechua, quizás en la comunidad? ¿Tú perteneces a la comunidad Orcoma? Cuéntanos sobre ello. Sí, soy de la provincia de Chumivilcas, distrito de Santo Tomás, comunidad Orcoma y anexo de Focochala. Entonces, yo he nacido con el quechua. Obviamente con el quechua ya funcional, ¿no?, ¿a qué me refiero? Ese quechua que ya es producto de un contacto lingüístico entre el español y el quechua. Y entonces, algunas palabras que nosotros utilizábamos ya no eran netamente quechua, sino ya eran préstamos lingüísticos desde el español. Pero mi primera lengua es el quechua, y la segunda lengua es el español. El español yo lo aprendo aquí, en Arequipa, a los 11 años, cuando vengo a la secundaria. Bien. Fidel, ¿tú crees que el quechua debe ser abordado también desde un punto académico, en este caso, por ejemplo, que sea estudiado en los colegios como un curso oficial? Yo creo que sí, porque hemos sido abandonados, ¿no?, ¿con cuánto tiempo ya? 1975 recién se declara como lengua, como digamos, idioma oficial del país, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hemos pasado? O sea, si la independencia se ha dado en 1821, y recién, ¿no es cierto?, después, ¿no?, también después de la reforma agraria, el indio también tiene, tiene esa libertad, y el idioma recién se da en 1975, ¿no? Y entonces, recién, de alguna manera, tenemos esa libertad de que, de hacer lo que podamos proponer en el idioma quechua. Correcto, Fidel. Si existen algunas palabras, quizás podrías mencionar algunas, que vienen del quechua, y se originan del quechua, y se hablan en español, ¿podrías decirnos algunas? Michi. ¿Qué significa? Michi es gato. Ah, correcto. Achacau. Acacau. Acacau es cuando te pincha, ¿no?, si sientes el incógnito. Acacau es cuando sientes el calor. Ahora, por ejemplo, los regionalismos, los peroneses, el calato, calato viene, puede ir, ya, del quechua. Cala es destudo, y entonces calato, y es más, ese sustantivo sería, no sé, ya lo verbalizan, ¿no?, cuando van a la playa, a la piscina, a ver, calateate, y entonces, ya calato, ya no es, por ejemplo, quipus, quipus, tengo la convicción de que no es ya quechua, lo que pasa es que, en el quechua, sería quipu, nudo, quipu, y el plural, sería, pues, en quechua, es cuna, entonces, quipu, quuna, es la correcta expresión, en quechua, en el español, no se pronuncia, quipu, sino, ese sonido, aspirada, solamente se pronuncia, con, 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 con el sonido de cano, entonces, en el español, lo escriben quipu, pero como es plural, quipus, entonces, quipus, ya no, es quechua, es, claro, de esta modelo, quechua, y, ya es español. Claro, y muchas palabras, como tú has dicho, que se pueden, que se han originado, en el quechua, y los, lo usamos diariamente, Fidel, sabemos también, que tú, recientemente, has escrito, un poemario, que se llama Parisa, cuéntanos, por favor, sobre ello, finalmente. Sí, este es el, el poemario, justamente, ya hemos hecho, el lanzamiento, el día, en este caso, el martes, el día viernes, también, yo, anuncié, y entonces, estamos trabajando, justamente, con la editorial, de Aletella, y este es, el nuevo poemario, Farisa, que es un poemario, post-covid, antes de esto, tengo otros libros, también. ¿Qué, en este poemario, qué podríamos encontrar, qué es lo que tú querías, cómo querías llegar tú, a las personas, con este poemario? A través del amor, ¿no? El amor, creo que, está impregnado, en cada uno de nosotros, a veces, no podemos definir, qué es el amor, pero sabemos sentir, por ese sexo opuesto, ¿no? La mujer siente, por el varón, el varón siente, por la mujer, y eso lo impregnamos, a través de, de versos. Mi primer poemario, se llama, por ejemplo, Sun Kui Pana Naini, El dolor de mi corazón, que este libro, bueno, felizmente, yo creo que, el mejor trabajo que ha hecho, creo, y es buen acierto, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, en organizar, el Premio Nacional de Literatura, en Lenguas Originarias, que, justamente, se ha dado, en el año 2018, yo participé con este libro, y adquiero, justamente, esta mención honrosa, si se puede ver. Correcto, sí, en Literatura y en Lenguas Originarias. Ajá, del año 2018, mención honrosa. Esto ha sido un trampolín, para hacerme conocer, en recitales poéticos, aquí en Arequipa, y, con eso he transitado, ¿no? Entonces, en el año, este año 2021, antes de Farisa, yo ya tenía otro libro, que se llama Añacari, ese libro lo he presentado, en un concurso, que llamaron, fondos concursables, el retorno, 2021, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y mi libro, gana este concurso, y entonces, este fin de año, seguramente, nos van a hacer la entrega de los libros, de mi, de mi poema, de mi, y Farisa, Farisa, es el tercer libro, que ha estado presente ya, en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara, es la noticia que hemos tenido, también que estuviste en la Feria de Guadalajara, y como bien dices, el lenguaje del amor, que es el mejor lenguaje, para poder llegar a las personas, muchas gracias Fidel, por la entrevista. Saludos para todos ustedes, gracias Fidel, entonces, nosotros nos vamos, a una breve pausa, y volvemos con más aquí, en JN Regional. Gracias por continuar en JN Regional, ahora conozcamos la vida ejemplar, del tenor peruano Alejandro Granda, en el esperado segmento, haciendo parte a un espacio, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, y elaborado por la Universidad Privada del Norte, para fomentar valores en nuestro país. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas, y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación, de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea, y Radio UPN, en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. La música, ha sido parte, indispensable, de nuestra cultura. Desde las primeras civilizaciones, el canto y la danza, son sin duda, nuestras principales manifestaciones artísticas. Hoy, recordamos que el canto, y el oficio de cantante, son de las más nobles actividades, que puedan existir. Sean bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea, y Radio UPN, en colaboración, con el Jurado Nacional de Elecciones. Disfruten de nuestra esencia bicolor. ¿Quién hubiera imaginado, que un modesto maquinista, se convertiría, en uno de los tenores líricos, más importantes del siglo XX? Alejandro Granda Relaysa, era un trabajador, sin mayores reconocimientos. Hasta que, tras cumplir los 25 años, su vida, empezó a cambiar. El Chalaco, hijo de Don Vicente Granda, y Doña Teresa Relaysa, nacido el 26 de noviembre de 1898, cantaba ocasionalmente, para los pasajeros de los trenes, en los que elaboraba. Su repertorio, estaba compuesto por las canciones, de los tenores líricos, más notables de la historia. Fue Doña Rosa Mercedes Ayarsa, una animadora, de la escena musical y meña, de aquel entonces, que lo alentó, a dar a conocer su voz. Esa voz, que cautivó, a todo el público, desde su primera presentación, y que le otorgaría, un subsidio, por parte del presidente, le guía, para perfeccionar su talento, en Italia. Desde ese momento, su carrera, no tuvo descanso. Comenzó a dar presentaciones, en los teatros, de más renombre, de América y Europa. Fue nombrado, caballero de la corona italiana, y fundó, una academia de canto, en Hollywood. Atrás había quedado, aquel humilde trabajo, de maquinista, y así, dedicado a la enseñanza, fue que lo encontró, la muerte, el 3 de septiembre, de 1962, dejando como recuerdo, sus canciones, y su pasión. Así como Alejandro, tenemos como contemporáneo, al tenor lírico, Eder Sandoval, un virtuoso joven, que dedica su vida, a disfrutar, de su vocación. Muy buenas tardes, soy Eder Sandoval, tenor, soy un cantante lírico, y radico en Italia, desde alrededor, hace unos, ocho años aproximadamente. De joven, no tenía claro, lo que quería hacer, hasta que un compañero suyo, se acercó, y le dijo, fíjate que yo creo, que la música, es lo tuyo. Yo era un poco incrédulo, pero, no sé por qué, esa frase, me sirvió para escuchar, dentro de mí, y terminé descubriendo, de que sí, de que la música, era lo mío, y es por eso, que cuando fui a inscribirme, al Conservatorio Nacional, de Música, para los cursos de extensión, y empecé a escuchar, todos los instrumentos, y el ambiente, y todo lo demás, creo que ahí nació todo, ahí nació todo, ahí me di cuenta, a qué sector pertenecía. La curiosidad mató al gato, y algo similar le ocurrió, le llamaba la atención, la complejidad, del canto lírico. El canto lírico, no es solamente, escuchar un brindis de la traviata, o escuchar, cantar a un tenor, el Nesum Dorma, sino es entender, toda una mecánica, y creo que esa complejidad, me llamó mucho la atención, la fui descubriendo, poco a poco, con los años, con el estudio, con la práctica, con las caídas también, y si puedo confesar algo, es que creo que, uno no nace apasionado, es como la frase que dice, uno no nace corriendo, uno empieza a caminar, poco a poco, va conociendo, va descubriendo nuevas cosas, y creo que sí, todo tuvo origen, ahí, en la curiosidad. Y así, con mucho esfuerzo, dedicación, y empeño, logró cantar en la ópera, El Barbero de Sevilla, representando en cada nota, que llegó, al país en el que nació, y que no olvida en ningún momento, es por eso, que para él, hacer patria, va más allá, de ponerse un gorro, con la bandera peruana. La convicción, de comportamiento, a la vista de las personas, hacer patria, es eso, hacer patria, es hacerse respetar, pero no por lo que ostentas, sino por lo que haces, en manera concreta, y que ese concreto, pueda, hacer algo, para la comunidad, en la cual tú vives, transmitir algo, yo creo que, eso es hacer patria, no es solamente, pensar en tu propio ego, es simplemente, ser consciente, de que tú estás, en la otra parte del mundo, para una tarea, puede ser un sueño, puede ser un objetivo, puede ser una misión, cualquiera. Somos tus hijos, y nos uniremos, y así triunfaremos, contigo, Perú. Eder Sandoval, y Alejandro Granda, dos grandes, tenores líricos, que demostraron, en cada concierto, en cada nota, y en cada presentación, que hacer patria, no es una tarea sencilla, pero con convicción, pasión, y dedicación, puede lograrse. Esta ha sido la edición 38, de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea, y Radio UPN, en colaboración, con el Jurado Nacional, de Elecciones, sigamos Haciendo Patria, hasta una próxima oportunidad. Aún no, Marjorie, el equipo patriota, tiene algo que decirles, a todos ustedes. Con este capítulo, finalizamos una etapa del programa, que ha resaltado, los valores, de personajes históricos, y héroes actuales, peruanos, este 2021. Fueron 38 capítulos, llenos de historias, de personas que hacen, o hicieron patria. Más de 32 entrevistas, invitados a los cuales, agradecemos por su amabilidad, y por permitirnos, mostrar un poco de su vida. Pero todo esto, llega a ser posible, gracias a una producción, que semana a semana, ha dado lo mejor de sí, para llevarles cada vez, un buen programa. El equipo patriota, les desea, una feliz navidad, y un próspero año nuevo. El próximo año, regresamos con muchas sorpresas, y novedades. Y recuerden, que todos podemos hacer patria. Como cada semana, los amigos de RENIEG, nos informan, sobre las principales actividades, y acciones, del ente registral, en todo el país. Vanessa Castillo, nos cuenta, que nos han preparado, para hoy. Hola amigos, bienvenidos a la central, informativa del RENIEG, estos son nuestros titulares. RENIEG realiza trámite documentario, a adulta mayor, en Cacerío de San Francisco. RENIEG habilita, cuatro puntos descentralizados, para realizar trámites documentarios. RENIEG llegó, al millón de DNI renovados, vía web, y reconocimiento biofacial. Su nombre es Rosa Pérez Núñez, vive en una pequeña choza, sostenida por cuatro palos, en el Cacerío, Muenacaño, a tres kilómetros de Iquitos. Ella creía, que no tenía acta de nacimiento, por lo que tampoco contaba con DNI. Con el apoyo de sus familiares, pudo contactarse con el personal de RENIEG, que acudió de inmediato a su vivienda, para coordinar el trámite respectivo. El señor Pedro Catermoque Pérez, su hijo, explicó la razón por la que su mamá, no cuenta con documentos. Mi mamá no sabe leer, ni escribir, siempre a veces ellos, un poquito que se encierran diciendo, ¿para qué quiero documentos? Si no tengo estudio, no tengo nada. Pero yo siempre, yo le comentaba que, ella, ni siquiera reconocía, en el país. ¿Por qué? Porque uno tiene documentos, ni siquiera el gobierno toma en cuenta, que alguna donación que hay, nunca va a recibir ella. Y todo el tiempo hacía así, porque había donaciones que venían, de parte del gobierno, así como nos daban, colchas, nos daban víveres. Cuando el gobierno mandaba, ella no podía recoger, ¿por qué? Porque ella nos contaba con un DNI. Pedro también nos contó, que su mamá no cuenta con ninguna dosis, contra la COVID-19, y que se siente desprotegida. Por ella, no pueden sacarla de ninguna parte, porque tenemos miedo, que se contagie. Y, de esa manera que hicieron, el DNI para ella, para mandar el vacuno, también poner el peso en el CIS, ¿para qué? Para cuando ella se enferma, por lo menos, quiere alguna pastilla, para que nos puedan regalar, ¿no? Porque ella corre, donde se enferma, todo es hospital, o si no es al hospital, todo es plata, porque no está registrado, de ninguna parte. El personal de RENIEC, se puso en acción, y pudo trasladar a la señora Rosa, a la oficina registral, para dar inicio a sus trámites. En ese momento, nos llevamos una grata sorpresa. La señora sí contaba, con partida de nacimiento, eso significaba, que su trámite de DNI, se lograría con más rapidez. Dani Gallardo, jefe regional de RENIEC Iquitos, nos habló, sobre el trámite realizado, para la señora Rosa. Y efectivamente, en la búsqueda, de nuestro sistema, de registros civiles, hemos encontrado, que ya contaba, con acta de nacimiento, la señora Rosa. Al tener, ya la señora Rosa, su partida de nacimiento, vamos a poder, inscribir su DNI, para que pueda obtener, todos sus derechos, como ciudadana. El hijo de la señora Rosa, agradeció, enfáticamente, a las autoridades, por el trámite realizado, para su mamá. Me quiero agradecerle, acá al doctor, por esa gentileza, que ha tenido con nosotros. Doctor, muchísimas gracias, que quizás, ha sido, bendición de Dios, que hayan llegado, a mi pueblo, y encontrarse, con mi mamá. Sin duda alguna, casos como este, no solo demuestran, la vocación, que tiene el personal, de RENIEC, en su labor a diario, sino que también, motivan, a seguir trabajando, para salvaguardar, la integridad, y derechos, de nuestros compatriotas. Desde el lunes, 6 de diciembre, RENIEC, ha puesto en funcionamiento, cuatro nuevos puntos, descentralizados, para atender, a usuarios en ICA. Esto debido, a la demanda, de trámites de DNI, en la localidad, con el propósito, de agilizar el proceso, y garantizar, un servicio de calidad. Estamos hablando, del distrito de Marcona, y del distrito de Vista Alegre, ambos en la provincia, de Nazca, así como en el distrito, de Túpaca Maru Inca, en la provincia de Pisco, y el de Sala Guadalupe, en la provincia, de ICA, con la finalidad, de poder acercar, la gama de servicios, que ofrece nuestra entidad, hacia las poblaciones, más vulnerables, de nuestra colectividad, en nuestra región de ICA. El horario de atención, es de 8 y 45 de la mañana, a 4 y 45 de la tarde, además, este nuevo servicio, estará disponible, hasta finales de año. El jefe regional de ICA, Marco Garrido, habló sobre el número, de trámites, que esperan realizar, en estas nuevas oficinas, descentralizadas. Se espera, que en promedio, se realicen, aproximadamente, unos 60 trámites, diariamente, en cada uno, de estos puntos, descentralizados, de atención. Cabe resaltar, que todas las oficinas, en la región, se encuentran 100% operativas, incluyendo oficinas, un poco más lejanas, a la región, como la del Aramate, en Lucana, Sayacucho. Gracias amigos, por acompañarnos, en esta edición, de la central informativa, del RENIEC. Recuerde que, para mayor información, puede ingresar, a nuestra página web, o visitar, nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y el seguro integral, de salud, nos presenta, enseguida, su microinformativo, CIS a tu servicio. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos, a esta nueva edición, del microinformativo, CIS a tu servicio. Respetar a los ciudadanos, y tener un comportamiento honesto, son algunas de las acciones, que debe cumplir, todo funcionario, servidor, y colaborador de CIS, según el código de conducta. Los detalles, en la siguiente nota. A fin de promover, un comportamiento honesto, e íntegro, durante el desempeño laboral, el seguro integral de salud, aprobó el código de conducta, para sus funcionarios, y servidores. Es un instrumento de guía, para todos los trabajadores, que deben tener un proceder, transparente e intachado. Además, respetar a los ciudadanos, transmitir mensajes, claros, comprensibles, tener vocación de servicio, atender con amabilidad, respetar y valorar, la diversidad de las personas, sin discriminación, por cultura, sexo, género, religión, orientación sexual, discapacidad, etc. El documento, se basa en el código de ética, de la función pública, y en el plan nacional de integridad, y lucha contra la corrupción. El CIS, tiene canales de atención, ante cualquier conducta inadecuada, puede presentar una denuncia, en el siguiente link, denuncias.servicios.gob.p, o llamar al 01514-5555, anexo 1006. La oficina de integridad del CIS, recibe y evalúa las denuncias, con total confidencialidad. Recuerda cumplir con las medidas preventivas, para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en la próxima edición, del microinformativo, CIS a tu servicio. Y se nos acabó el tiempo, les agradecemos por su preferencia, buen fin de semana, los invitamos a reencontrarnos, la próxima semana aquí, en JN Regional. Los dejamos con el talento, de María Ceijas Cáceres, desde Tacna. Permiso. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón.